Vivo convencido de que no me has olvidado, de que por algún motivo no recuerdas cuán grande es nuestro amor, confundido en el proceso de dejarte ir o de pedirle a Dios que pronto me devuelva la reina de mi corazón. Si tan solo pudiera besarte, con un beso llegaría a lo profundo de tu corazón. Si tan solo pudiera besarte, como me siento teniéndote aquí y saber que no te puedo besar. Me gustaría lo que tu mente cayó. No importa el tiempo que pase, mientras pueda recuperarte, Yo esperaré por ti, yo esperaré por ti, por ti, por ti. La vida me funciona, el hogar me los indicado. Una mala jugada, ya no te siento a mirar. Sé que el palabrasador a ti sería lo correcto, pero el destino me puso hoy en el sitio equivocado. Tengo una red en mis manos mientras solo pienso en ti. Mi alma en el suelo, pero mi cuerpo está aquí. Con la seguridad de que en medio de tu confusión, tu mirada no mientes, sé que en realidad piensas en mí. No importa el tiempo que pase, mientras pueda recuperarte, Yo esperaré por ti, yo esperaré por ti, por ti, por ti. Pará, ya no te puedo besar. Yo esperaré por ti, así me puse uno de los tres para voir yded housing makeup. Solamente hay que llevar a ti. No excluida. Wasserikhil üzerario atexe. Y ya ah, me trivial para borrarme. ¡Gracias!